Tengo para hacer el este, sí. Me muero. Me muero. Uff. Es complicado. Va a costarme tiempo aprender cosas, pero... También estoy jugando muy rápido y estoy haciendo muchas cosas que son cagadas. Pero el pillar ritmo de cosas... O sea, de partida cero. Aquí he visto cosas y estoy entendiendo cosas. Pero... Joder, chaval. Hasta que llegue el punto de poder jugar rápido, rápido, rápido. En plan, me voy a echar un balatro. Vamos a volver. Sí, no tengo que plantar más. Lo estoy diciendo todo el rato. ¡Ay, no, pero no tengo instalado! Espera. Que formatea y creo que no he jugado desde entonces. Última sesión, 5 de julio. 5 de julio, tú. Llevo más de un mes sin jugar al balatro. Estoy oficialmente curado. O sea, no tiene más. Tengo que jugar mucho más safe. Lo que pasa es que con este mazo, que era lo de curarse vida haciendo a Black Jacks, estaba como yendo mucho más agresivo. Pero tengo que jugar más safe. La idea es no perder vida. Esa música, tío. Tú, a todo esto. No había puesto la categoría. No sé si la había cambiado, ¿no? Nah, casa. ¿Y continuar? No, no, a partida, coño. Vale, pero también está esto en F fácil. ¿Pero la de las fichas? Bueno, venga, vale. Dame un legendario. Aquí, ahora. Ah, loco. Nah. Nah, loco. No he hecho nada de... Los less son cuando está el este, cuando están los TFTs. Es cosa agradable de hacer mientras. Partida del sub normal. Para celebrar vuelta. Bueno, vuelta que ya veremos, pero... Vale, otro, tío. Es que es sub normal perdido este hijo de puta. Es malísimo. No, no, no. Podría pillar esto, pero me va a salir un boss y me va a matar Entonces tampoco es plan Son seis, ok Nah, tremendo Tío, ¿cómo he podido vivir tanto tiempo sin jugar a esto? A ver si a disculpar Me va a poner a gusto, quiero disfrutar esta partida Voy a jugar basura Estoy en pozo dorado, hace que no juego mes y pico Voy a jugar turbo basura de manos Todo, o sea, de comodines y cosas Y voy a intentar ganar con esto Jugando una partida miserable Cuanto de miserable Quiero doble pareja, tío, Ernesto A ver, entiendo que me voy a morir, pero bueno, por probar Carás, que descarte, ok No tengo descarte, creo que da igual Debería venderte y ya está Ok Este mazo es bueno hasta aquí En este punto del midgame empieza a irse a tomar por culo Y tengo una basura de puto mazo, o sea que Seguramente me coma un pito No voy a olvidar esto Info 6400 6400 no me hago una mano ni de coña Así que no puedo hacer doble escapeada Que lo pillaría Tengo una doble pareja, porfa, tío Vale ¿Para hay algún mundo en el que sobreviva esto? ¿Por qué estoy jugando en torno a esto? Suficiente, ¿no? Vale, sí La virgen, qué horror Qué asco de partida A ver Joder, qué horror Actual y jugando dobles parejas De forma no irónica No sé por qué No sé por qué no tira el 7 Eh Quiero jugar dobles parejas, ¿no? Esto, pero Es el tema Vale Ok, 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 ok 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 Balatro La basura Magicia, ¿no? Hierofante O las dos Realmente las dos En vez de hacer un Un loco 6.400 A ver Yo confío que con esto llego Ay ¿Por qué no juego más a este juego, tío? Pregunta seria Es un juego precioso Tú mira la mano Tú mira la basura Que estoy jugando Tú necesito algún comodín O algo que haga algo O sea, esto es lamentable En cuanto estamos Doble pareja base 7.000 Que es una puta mierda Pero bueno No me estoy muriendo Uh Dame pasta, loco ¡Loco! 52 fichas A ver, esto ya es casi un comodín De verdad Esto es infumable 27.000 Tardando poco Me voy a ir a tomar por culo Supongo Fuck No paga nadie No paga nadie No jota Quiero jugar la jota Sacar pasta Con un poco de suerte Al menos está creciendo Esto es un normal Vale, necesito Eh El tema es ¿Puedo permitirme pillar esto? No creo Tengo que pillar esto Y pillar un planeta Eso es malo Eso es malo Voy a quitar esto Fuck Va a ser basura de mano Joder cerebro Practicamos el coito A ver Más balatro Mi momento favorito Del día Ases me tiene que quedar una Me ha quedado un as Bueno, ¿puedo jugar? La jota tengo todas las jotas dentro Juego escalera y ya está Y dejo de crecer esto Supongo que toque hacerlo Es que quiero la pasta también Pero Uh El jugador ponía mis plegarias Dinero A ver Tengo que salir de aquí Una puta vez Hmm Estamos en 50.000 Tengo una puta mierda Estoy muy lejos De poder llegar Igual tengo que añadir cartas Convertir los reyes a ases Si me dan un acero aquí Es también un 0,2 aquí Que está de puta madre Me ha pillado un descarte más Voy a confiar en que llegue Veamos Esto huele a mierda No tengo nada de escalado Es que es lamentable Mi puto escalado Vale Vale, eso ayuda Pasta, 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 pasta Hmm Hmm Que mierda A ver A ver, con esto llego Tengo un poco más de esto subido Y puede que me den carta No me dan carta No me muero Pero necesito algo ya He hecho un pelín de pasta He hecho nada Dame algo, por Dios Es que si esto Si esto lo roleo Si no saco nada Me muero Subir un nivel De doble pareja Es muy tocho Nada Tengo que pillar esta basura Y tienen que pagarme en algún momento Las cartas de la suerte O me puto muero No tiene más 17.000 Necesito ayuda Dame algo, por Dios Los voy a destruir Pero vamos Pagáis de una puta vez Por favor Nadie Nada Me cago en Dios Tres años en la escuela De los Phil Que gran honor A Pascal Subnormal Tengo cero pasta Por favor Solo tengo esto Esto es lamentable Loco Es que ya desde aquí Vale, entonces no hay dos reyes Bueno, espérate ¿Puede ser rey de diamantes eso? Vale, tú eres un A ver, que piense Que no me acuerdo O sea, lo primero que sale aquí Es diamantes Van diamantes, tréboles Corazones, tal Entonces Tú eres un corazón Tú eres un diamante 6 ases los dos Entonces Estos son dos picas Y esto es un corazón Pero puede ser cualquier corazón No tiene por qué ser J ¿Me la juego a que sea la J? Nada, tengo más J en el mazo Tienen que ser ases Vale ¿Esto es diamante? Esto no es diamante Esto es trébol No me dice mucho más eso No he visto todavía la J de diamante No he visto ninguna J A ver Puedo jugar las tres No suma esto Pero al menos Es muy probable que sea una doble pareja Y luego la siguiente mano Es completamente a ciegas Vale, sí Más 20 Yo entiendo que con cualquier cosa llego Joder, chaval Joder, chaval Joder, chaval Voy a tomar por culo Bueno, va, venga No sé qué se ha cargado Me da igual ¿Una J? O una Q No sé ¿Estamos en cuánto? 120 Solamente he puesto un Igual es suficiente para aguantar Voy a confiar Me cago en Dios Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Este puto videojuego Qué bueno es La vida Reyes Tengo pocos reyes Eqs 1 con 6 1 con 5 Esto tengo que pillarlo Sí o sí Puedo pillar esta basura Para intentar no morirme El multivase Está ya en En 11 No está mal Si pillo balón Debería ganar Ya automáticamente Practicamos el coito A ver Lo malo es que tengo que asegurar Hacer manos con figuras siempre Voy a hacer una puta escalera Pero me jodo la mitad De las combinaciones Luego de cosas No entiendo que tengo que hacerlo En verdad El multivase de escalera Es una mierda No tengo que hacerlo Soy gilipollas Tengo que hacer solamente Duoles parejas Llegas a este punto Igual acabo de perder Por hacer eso Jotas me quedan Vale Vale, 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 vale Acabas de salvar eso De una forma ¿Tú? Acabas de salvar eso De una forma Dios hace mucho Que no juego a esto Porque es tan bonito Este puto juego Porque es tan bueno Dame algo Necesito pasta Dame algo ¿Vidrio quizá? Cargarme cosas Siete Tengo cinco Es que es malísimo Tener esto todavía aquí A ver, tú ayudas Asegura que haga parejas Y cosas Y tenga ceros Necesito tener algún momento Hacer algo con esto Dos cuarenta Dos cuarenta No picas Vale Cincuenta mil Eso es una putísima basura Vale Figuras Me das parejas De figuras No puedo hacer escaleras Luego Gracias Tengo que jugar esto Sí o sí ¿Llego con esta mierda? Quiero pensar que sí No me queda otra Sí, ¿no? Joder, vale No tenía ni cartas Acero Acero y carta Me da igual el sello rojo 220 Debería estar bien Fijo en esta basura Porque es una mano 50 No te rompas Porfa Nice Gracias Vale La virgen A ver Tengo ases Pasando Pasando Vale 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 Puedo dejar de robar Tío Tengo esta mierda Coño Hay que aprovecharlo ¡Loco! Man ¿Me puedes dar una figura? Una pareja de figuras Gracias 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 Te entiendo que llego de sobra con esto No 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 Más Sacar pasta, meter los planetas ahora mismo Meter los planetas Me da igual lo que sean Esto en 1 con 3 Esto en 2 Esto en 2 Más el multi de aquí base Más esto Dobles parejas Por el amor de Bueno pues hasta aquí la run Hasta aquí la run Ha estado guapa Ya está O sea No he robado una puta doble pareja Vale Lo que menos tengo son reyes Y he robado todos los reyes Está bien A ver Para ser la primera partida Que juego en mes y medio Haber llegado hasta aquí Con esta mierda Y morirme contra un puto boss Que me acaba de atracar Puede ser peor Que no tengo No puedo hacer nada literalmente Ya está me he muerto Vaya robo tío Me voy a comer Nos vemos Ha estado guay esta partida aún así Que eso hacía mucho que no jugaba Esta tarde ya veré No sé Igual me latré un poco Porque este rato de estar aquí Con esta música así de fondo Me ha resultado extremadamente Nostálgico y agradable Y bonito O igual pruebo el otro O ya veremos O sea igual sigo probando El de Blackjack Está guapo el de Blackjack Está guay Adiós Hasta luego Pásenla bien Nos vemos